Tiene la palabra la asambleísta Henry Cocalón. Tiene la palabra la asambleísta Henry Cronfle. Gracias, Presidenta. Gracias, señores legisladores. Quiero comenzar felicitando a la Comisión, a su Presidente, a su Vicepresidente y a todos los miembros de esa Comisión de Desarrollo Económico porque creo que han hecho un trabajo muy, muy importante. Hay muchos cambios para bien en esta ley y por eso empiezo felicitándolos. Segundo, quiero felicitar al Frente Económico y al Frente Productivo del Gobierno porque por fin se ve que están trabajando de la mano en la misma dirección y eso es sumamente importante para el país. Tercero, he escuchado con mucha atención algunos comentarios que se han dado aquí en el Pleno en base a que si esta propuesta de ley económica va a ser el acabose para el país porque puede dolarizar al país, yo me he quedado sorprendido y atónito de escuchar esto. Y lo digo con mucho respeto porque pensar que aquel que vote a favor de esto porque votó por el Presidente Lenín Moreno sería traicionado por él que es en resumen o en síntesis lo que entendí de algunas de las intervenciones es una barbaridad porque no creo que nadie que haya votado por el Presidente Moreno y tampoco los que no votamos por él queremos un país en donde continúe el despilfarro continúe la corrupción continúe la alta deuda continúe el alto déficit fiscal continúen los altos impuestos continúe la metida de la mano al Banco Central continúe la metida de la mano al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social continúe el desfalco de las empresas públicas entre otras cosas entonces yo quisiera pedir seriedad al Pleno para no anticipar un acabose con una ley que justamente lo que hace es corregir todos estos problemas me voy a referir en mi intervención a algunos puntos que señor Presidente de la Comisión me voy a permitir presentarle de manera formal y por escrito el día de mañana a las 9 de la mañana en su comisión y que quisiera que sepa el plano de qué se trata voy a comenzar digamos de lo más fácil a lo más complicado voy a pedir una revisión para una derogatoria del impuesto de 2 por mil sobre el capital de personas jurídicas del Cantón Guayaquil sujeto supuestamente a ese impuesto que en su momento se cobró para la construcción del hospital universitario de la Universidad de Guayaquil hospital que fue terminado hace muchos años hospital que fue operado hace muchos años fue dotado hace muchos años y que además está en el manejo justamente del Ministerio de Salud impuesto que ya no cabe segundo quisiera corregir un tema en el texto acerca de este fondo de contingencia que se crea en la ley entre lo que está presupuestado del precio del petróleo en el presupuesto general del Estado y la recaudación petrolera real en caso de haber un superávit dice la ley que es excedente recibirá para un fondo de contingencia lo cual está muy bien pero el 90% de ese fondo puede servir para el fondo de contingencia porque el 10% de ese fondo pertenece a los gobiernos autónomos descentralizados y entonces hay que hacer una corrección en esa redacción el tercer tema que tanto se ha discutido durante el día de hoy yo me estoy sorprendido es el tema justamente de la remisión tributaria una cosa es condonación otra cosa es remisión no nos confundamos por favor y que es la remisión tributaria justamente quitar las multas quitar los recargos quitar los intereses y quitar una cantidad de cosas que se dan a raíz de que a raíz de un capital que según la autoridad tributaria se le debe la propia autoridad y la gente acostumbrada a ver las empresas en el país que la autoridad tributaria por efecto de un milagro que nadie entiende nunca perdían un juicio contra el contribuyente siempre tenían la razón y entonces la gente decidió litigar ¿cuál es el problema de esto? más allá que en la práctica la remisión tributaria lo que más favorece es al gobierno porque necesita la liquidez y la liquidez lo tiene o de impuestos o de más deuda ninguna de las dos cosas que era el pueblo ecuatoriano ¿qué es lo que ¿por qué se hace esto? comienza con un principio mal manejado en el tema de cómo está establecido en el código tributario en el capítulo 3 el artículo 21 de los intereses en donde la tasa de interés es 1.5 veces es decir multiplicar 1.5 veces la tasa de usura que es la tasa mayor del Banco Central a 90 días para en base a eso calcular intereses eso por efectos prácticos los que conocemos en números sabemos que representaba alrededor del 18% anual que en un capital con todas estas multas con toda esa tasa en tres años la obligación tributaria se duplicaba lo cual hacía prácticamente imposible su pago entonces eso comienza el problema por ahí también me voy a permitir hacer una modificatoria de este artículo 21 para presentarlo a la comisión y someterlo a consideración proyecto de ley de fomento productivo atracción de inversiones generación de empleo estabilización y equilibrio fiscal ¿qué tiene en común todo esto? generación de empleo ¿con qué? con inversión ¿y qué es lo que falta en el proyecto? el primer paso para que se genere una inversión justamente reglas claras en arbitraje por eso también me voy a permitir señor presidente de la comisión mañana entregarle un articulado sobre arbitraje internacional que considero que es uno de los eslabones que no contiene el proyecto y que tiene que ser esencial para efectos de poder cumplir con los objetivos del mismo Karina Arteaga hoy nos ha invitado a una reunión en la mañana justamente para que la asamblea nacional pida una interpretación a uno de los incisos del artículo 422 de la constitución en materia de tratados bilaterales e inversiones que bueno que bueno que hayan esas iniciativas que complementen estos otros temas que estamos conversando pero tenemos que entender que es el arbitraje el arbitraje nace en su esencia cuando nació la civilización y había un conflicto entre dos personas y quien tenía que dirimir ese conflicto como se llegaba a un acuerdo a través de una tercera persona que era imparcial y que las dos personas depositaban su confianza para que dirimen el conflicto y así las dos acataban la orden de esa tercera persona que asignaban como esa persona que iba a dirimir el conflicto que iba a ser el arbitraje para que ninguna de las dos personas sea vulnerado en sus derechos esa es la parte más importante del arbitraje no vulnerar los derechos de nadie y de ahí que en un contrato entre dos personas una de las personas no puede ser juez y parte por sentido elemental dicho esto con los antecedentes seis puntos voy a cubrir en ese articulado que voy a presentar el día de mañana en la comisión para que aquí voy a explicar los conceptos porque la baja inversión en el ecuador porque solamente el 0.7% del PIB si supuestamente todo está perfecto y eso se debe a una mala política de inversión no hay otra respuesta porque este país tiene una geografía privilegiada porque este país tiene una economía dolarizada porque este país tiene tierra productiva porque este país tiene un clima estable que es lo que pasa mala política el establecimiento de la política nacional de inversiones tiene que tener nuevos tratados bilaterales de inversiones así de claro y así de simple y dejar a un lado todas estas cosas ideológicas que no nos van a llevar a ningún lado y que sea en los estándares del derecho internacional atractivos para aquellos países que exportan capitales lo demás es cuento tercero el ente encargado de negociar los tratados bilaterales de inversiones a partir de la reestructuración de los ministerios y la supresión de estos ministerios reguladores y de la función de algunos ministerios el ministerio de comercio exterior o se llama ministerio de comercio exterior e inversiones ese debe ser el ente encargado en negociar los tratados bilaterales de inversiones la protección de los tratados vigentes otro tema sumamente importante que tiene que tener este marco jurídico porque se denunciaron estos tratados más de 17 en mayo del 2017 pero habían tratados que se habían ya renovado seis meses antes de esta denuncia y tenemos que entender algo señores que parece que aquí no se comprende cuando escuché algo acerca de la constitución y del 422 y es que el Ecuador es firmante de la convención de Viena sobre el derecho de los tratados y el objetivo de la convención de Vienas es justamente codificar entre otras cosas el derecho internacional de los tratados y ahí se especifica el arbitraje en entes calificados a nivel internacional técnicos e imparciales y el Ecuador no solamente que es firmante ratificó su posición sin reservas o sea es decir no hay justificación de que porque salimos del CIADE pero si pues estamos en los convenios como el de Nueva York el convenio de Panamá en la Organización Mundial de Comercio etcétera no queramos respetar terminó su tiempo el tiempo ya voy a terminar el tema de los tratados bilaterales de inversiones que son leyes supranacionales están por encima de la constitución del Ecuador y eso tenemos que tenerlo absolutamente claro y esos tratados que están en emergencia también hay que respetarlos y por último incorporar los estándares internacionales de derecho público mientras se negocian nuevos tratados que tanto necesita el país y el mecanismo arbitral que debería ser un centro como la CIADE en donde recuerden que el arbitraje y el árbitro lo designan las partes no lo designa el Estado cuando hay problemas y esas partes tienen que tener la confianza en donde asignen el arbitraje por eso voy a presentar un texto mañana en la comisión para aclarar esto y tener este eslabón en la ley que es sumamente importante gracias señora presidenta gracias señora asambleísta para aclarar esto